Mi nombre es Erika Mora, soy nutricionista dietista y voy a hablarles sobre las loncheras saludables. ¿Qué debe tener una lonchera saludable? Tiene que tener cuatro tipos de alimentos, alimentos que sean energéticos, reguladores, formadores y alimentos que sean hidratantes. En el caso de los alimentos energéticos, tal como lo dice su nombre, tiene que brindar energía al niño para que pueda cumplir con su jornada escolar. ¿Qué alimentos incluyen los alimentos energéticos? Por ejemplo, los cereales. Deben de ser de tipo integral. Si es que enviamos pan al niño, debería ser pan integral. Podemos incluir, por ejemplo, choclo también como otro tipo de cereal. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos que evitar los alimentos que sean ricos en azúcares, evitar los postres y galletas que tengan rellenos. Si es que hablamos alimentos reguladores, estamos hablando de alimentos que son ricos en fibra, por ejemplo, frutas y verduras. Incluimos aquí también no solamente la fibra, sino también vitaminas y minerales. Es muy importante tener en cuenta que estos alimentos tienen que ser previamente higienizados y bien manipulados para evitar la contaminación. Por otro lado, tenemos los alimentos formadores. Estos alimentos son los que tienen una buena cantidad de proteínas. Podemos incluir aquí el pollo, el atún y el huevo. También el queso fresco y el yogurto. Por otro lado, alimentos que sean hidratantes o bebidas hidratantes, podemos incluir algunas hechas en casa. Por ejemplo, agua pura, limonada, chicha, emoliente. Y tenemos que tener en cuenta que de preferencia deben de ser libres de azúcar. Tengan en cuenta estos consejos para tener una buena lonchera saludable para sus hijos.